¡Corre! 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 ¡Métense! ¡Métense aquí! ¡Métense aquí! ¡Ayúdame con la niña! ¡Corre! 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 ¡Córre! 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 Hay una fuerte balacera en el sector de Avenidas Universitarios y... Ahí es la balacera... Un fuerte enfrentamiento en estos momentos... Desconocemos cuántos muertos... Hay una fuerte balacera... En estos... Hay una fuerte balacera en estos momentos... Hay una fuerte balacera...